Las fans de Alejandro Sanz están de enhorabuena. Los temas más conocidos del madrileño y sus mejores éxitos van a formar parte de un recopilatorio formado por cuatro fases que el cantante publica con motivo de sus 20 años de carrera musical. Un niño de 13 años. El parque Isiboro se curé. La generación de BN más mejor que de castigar, no a los animales silvestres que tenemos. Bordeando sería peor afectar al medio ambiente, kilómetros, kilómetros. La Hortita, si está el camino, si faltan 16 kilómetros, ¿cómo vamos a...?